Hola que tal amigos mi nombre es David Bautista y bienvenidos a este tutorial sobre como lidiar con la tusa Pero hice todo ese llanto por nada, ahora soy una rata mala A continuación les voy a mostrar 3 tips para superar la tusa cuando ella te sonríe, te habla, te coquetea, te ilusiona y se va con otro Bueno 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 ya no mas Tip numero 1, haz ejercicio, ve al gimnasio y dispersa tu mente Última, fuerte, fuerte, fuerte mujer Bien ¿Dónde fue? Yo no quería subir algo mas suave, tengo un regreso Dale, dale Bueno si esa no les funciono, el tip numero 2 es que compartan con sus amigos, salgan con ellos, jueguen futbol y tomense algo con ellos Carajo Bueno la tercera si es la vencida Váyase conquista, dese la oportunidad de conocer a alguien nuevo Atrévase a hablarle, recuerden que un clavo saca otro clavo Vamos Hola, como estas, estas muy linda, mucho gusto David Mucho gusto, Tatiana ¿Te pasa algo? Así se llama la innombrable Maldita tusa, como se afronta una tusa, que alguien me lo diga ¿Aló? Oiga vos, ya encontré la manera de afrontar la tusa ¿Cómo? Escucha esta canción ¿Si se lo imaginó? Si parce, hay que viajar, pero, pero como si es que no hay money Ay, usted no pregunte, camine para el aeropuerto que Wingo patrocina todo ¿En serio? ¡Nos fuimos!